Mira Y al final te fuiste Tú y tu culito fitness Y en vez de ponerme triste O darle vueltas igual que un grinde Y salí a la calle mami Ahora todos los días son finde Entro en los bares igual que quien entra en Tinder Sin llamar al timbre Yo nunca lloro por cuero pero Me noto sensible Las baby preguntan que como lo llevo Que si ya estoy libre Nena estuve Escuchando canciones de amor en Youtube Recordando tus nudes Pero ya vi la luz al final del túnel Ahora he vuelto a salir los lunes A ponerme perfume Me compro un BMW Y me voy a gozar todo lo que antes no pude Mira en resumen Que la vida no es una nube de lágrimas Si yo pasé páginas en Uber De camino a los clubes Y cuando casi se me olvida Que no podía olvidarte Alguien me pregunta por ti en el parque Y me amarga la tarde Pero yo miro pa'lante Porque después de un culo Siempre viene un culo más grande Más duro y más elegante Desde el distrito sur para el mundo Para todos mis solteros y todas mis solteras ¿Qué ha pasado? Aplique la mami Yo Yo Gracias por ver el video.